¡Hola Cypheritos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cypherverso, tu canal de series y películas de ciencia ficción. En esta ocasión te traigo cuáles son los mejores estrenos de series y películas de ciencia ficción de Netflix para el mes de mayo. Así que vamos con el video. Lo que tenemos es Army of the Dead, bajo la dirección de Zack Snyder. Nos cuenta la historia de un grupo de mercenarios que decide llevar a cabo un atraco en la ciudad de Las Vegas, justo después de que se produzca una epidemia de muertos viviendo. Para ello tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena con los riesgos que ello conlleva. Esta película es la no oficial Amanecer de los Muertos 2. La siguiente película que tenemos es Oxígeno, bajo la dirección de Alexander Aja. Nos cuenta la historia de una mujer que despierta en una ciudad triogénica médica, no recuerda quién es y cómo ha terminado encerrada en una caja. Mientras se queda sin Oxígeno, debe reconstruir sus recuerdos para escapar de esta terrible pesadilla. La siguiente película es Terminator 2, el juicio final, bajo la dirección de James Cameron. Nos cuenta la historia de cómo Sarah Connor, una madre soltera y el rebelde John Connor, está ingresada en un manicomio y algunos años antes un viajero del tiempo había revelado que su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro dominado por las máquinas. Esto hizo que convirtiera a su hijo en un gran guerrero, pero ahora tendría que enfrentarse a una máquina de metal líquido que viene a acabar con su hijo directamente desde el futuro, pero tendrá un protector de aventuras, tendrán que vivir. Bueno, te invito a ver este increíble película. La siguiente película es El legado de Júpiter, bajo la dirección de Stephen E. Dick Knight. Nos cuenta la historia de los primeros superhéroes del mundo que recibieron sus poderes en la década de 1930. Tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad, ahora esta primera generación debe pasar la bandera a sus hijos para que continúen su legado. Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes ansiosos por demostrar su valía no logran estar a la altura ni en la legendaria reputación pública de sus progenitores. ¿Qué conflictos tendrán? Bueno, eso lo tendremos que descubrir. Viendo este, el siguiente estreno que tenemos es Love, Death and Robots. Es una serie estrenada en el año 2019 bajo la dirección de Tim Miller. Básicamente son 18 cortos de animación que abarcan varios géneros, que es la ciencia ficción, la fantasía, el terror y la comedia. Son productores lácteos con sentimientos, hombres lobos soldados, robots sublemados, monstruos de la basura, cyborgs. Todos ellos protagonizan 185 minutos y sin duda alguna esto no es apto para todo público. Pero se ve bastante interesante esta serie. Tan increíble, ¿cierto? Ahora quiero compartirte este top de películas de ciencia ficción e invitarte a suscribirte a Sci-Fi Verso. Así que nos vemos en otra...